La nueva rotonda de Ruta 11, Reigón, dos rotondas juntas. Para ustedes, de Magia Aventura, para ustedes. Para ustedes, de Magia Aventura, para ustedes. Y acá tenemos, amigos, la segunda rotonda que da salida a la Ruta 1, a la Ruta 3, perdón. Y acá da salida a la colonia de vacaciones. Estamos en San José de Mayo. Y acá vamos, directo, a la ciudad de San José de Mayo, que ahora la van a ver. Con un atardecer espectacular. Así ha quedado la nueva ruta. Las nuevas rotondas. Y aquí vamos entrando a la ciudad de San José. Y aquí vamos, directo.